¿Por qué motivo insiste tanto en viajar a su lado? Soy un guía igual que tú. Y el trabajo de un guía es que todas las personas lleguen a su destino a salvo. ¿Qué es lo que está pasando? José me dijo que me levantara y que caminara. Solo eso. Y yo hice lo que me pidió. Pueden ver que ahora estoy muy bien. Te curaste. ¿Cómo puede ser? Yo le debo mi vida al pequeño José. Si él no me hubiera cuidado como lo hizo, seguramente ya estaría muerto. Solo hice lo que cualquier otra persona hubiera hecho, estar junto a él. Se estaba muriendo y yo lo vi con mis propios ojos. Pues no sé cuál sea tu Dios, pero sí sé esto. Es un Dios que te ama y es un Dios todopoderoso. Ya podemos continuar. Vi que estabas rezando por mí y eso me curó. Gracias. Muchas gracias, José. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Esta lluvia es la bendición de José. ¡Suscríbete al canal! Allá está la frontera con Egipto, a medio día de viaje. Pronto encontraremos a los guardias. Hasta ahora no hemos visto a ningún guardia. Siria, Canaán y Giyaz son territorios dominados por un régimen feudal. No tienen fronteras definidas. Pero Egipto es una tierra civilizada. Allá tienen un sistema avanzado. Tienen fronteras definidas, un ejército y un gobierno. Bueno, los faraones de Egipto son los soberanos más poderosos. Por favor, Dios, te pido que no me abandones en esta tierra extraña. Ayúdame. ¡Gracias! 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 Señor, estoy en tus manos. Solo te tengo a ti en esta tierra extraña. ¡Deténganse! ¿Quiénes son y de dónde vienen? Soy Malik, hijo de Sar, y vengo de Babilonia. ¡Entonces pueden pasar! ¿Ellos los conocen? ¡Claro que nos conocen! Hace años que trabajamos con Egipto. Esta es una tierra antigua y civilizada. Es muy diferente a Siria y a Canaán. Su ropa era muy extraña. Así es. Los ornamentos que usan en la cabeza los hace verse como una cobra. Esta es la tierra de las serpientes. Los egipcios creen que una serpiente gigante los protege. Yo no creo en esas cosas. ¡Vamos! 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 Miren cuántas ovejas tienen. ¡Es increíble! Es gente muy rica. La mayoría de los animales que ves aquí es propiedad de Amón y de los templos de Egipto. El resto es del faraón Amenhotep. Todo el pueblo trabaja para ellos. La gente no tiene nada. ¿Las ovejas son del dios de los egipcios? Las ovejas y todo lo que existe. Dios creó todo lo que existe, pero no para Él. Dios creó todo lo que existe.